Hola amigos de TuEnergy, estoy en Monterrey en México y estoy en uno de los lugares donde más se va a hablar de energía, de reciclaje y de medio ambiente. Estoy en el TEC de Monterrey en medio del campus, al lado de la rectoría. Fijaros qué bonito mural tienen. Me acompaña el doctor Pacheco, un catedrático de arquitectura que se dedica a temas de sostenibilidad, medio ambiente y de ayuda a la comunidad. En estos momentos estamos en tu taller, en tu laboratorio, ¿verdad? Así es, así es. Y nos va a hablar de unos proyectos muy bonitos como esta maqueta que estamos viendo aquí. Sí, cuéntanos un poco qué es lo que estás haciendo aquí en el TEC. Bueno, entre otras cosas, estamos trabajando en este taller en particular sobre materiales alternativos, es decir, materiales que no son concreto, que no son acero o vidrio, que es lo más común en esta parte norte del país, podría decir en todo el mundo. Entonces intentamos ver alternativas a partir de la basura, porque consideramos que en la basura hay una riqueza potencial que no hemos descubierto y que tenemos que seguir trabajando. Entonces aquí lo que podemos ver son algunos materiales que resultan de esos procesos de rescate en los basureros de materiales que de otra manera irán a parar a recicladoras y que bien se pueden aprovechar rehusándolos o superusándolos. Ah, pues ese concepto de superusar lo vamos a aprender ahora en el siguiente reportaje. Me voy con el profesor a dar una vuelta por el TEC ya que me enseñe un montón de proyectos que os vamos a contar ahora mismo. Echar la llanta como cimiento. Entonces imagínate que tú estás rentando un carrero y que no te permiten dejar tu construcción. Bueno, haces tu zapata, tapones, haces tu casa y te corren. Bueno, quitas los tornillos, sacas tu zapata y te la llevas. Este es el papel que tiras y te da un aislamiento bastante bueno. Quitas el cartón también de la basura y como es modular no cortas ninguna tarea. Ese es el superuso. Solía hacer un estacionamiento hasta hace un mes. Y entonces en un fin de semana plantaron como 11 árboles. Y aquí está el superuso aplicado en su máxima potencia. La tarima no está cortada. Cuando alguien me pregunta cuánto mide el cuarto, yo les digo, mide cuatro tarimas por tres tarimas por cuatro de alto. ¿Por qué? Porque la tarima es el módulo. Entonces todo está diseñado en función de la tarima. Ahí está el primer concepto de superuso. Yo tomo el material, como lo recibo, por supuesto lo clasifico y después lo aplico. Los vidrios. Y esta es de tres vidrios. Con lo que costará hacer esto, ¿no? Claro, y como no las puedo cortar, entonces tengo que utilizarlas así en esa modulación que viene. Y esto es lo que tiene la Casa Rosel. He sido de todos vosotros desde el TEC de Monterrey y con el profesor, que es arquitecto y catedrático, Pedro Pacheco. ¿Les quieres decir algo a todos los de TuEnergy que nos están viendo? Por supuesto. Yo quisiera preguntarle a TuEnergy, ¿qué aprende de Latinoamérica España a través de los ojos de Alicia? Me parece que será interesante conocer esta perspectiva después de viajar del polo norte al polo sur y ver las diferencias culturales y sobre todo de continente a continente, ¿no? Pues ya sabéis, amigos de TuEnergy, ahí queda la pregunta. ¿Qué es lo que más os está gustando, impresionando o lo que más os choca de todos estos artículos que estamos publicando aquí en TuEnergy? Os veo en el siguiente reportaje. Adiós. Hasta luego.